buscar los stickers al final del texto si al final del texto tenemos los stickers ya hicimos esta actividad anteriormente busque por favor y pegamos en la página 30 page 30 page 30 página 30 listos busque la página 30 de su libro por favor student book de ésta sólo sólo ahí tiene el sticker al final del libro despréndalo y lo pegamos ahí donde dice capital ahí ya lo pegó a ver el riso veamos quién lo hizo a ver a ver ya pegó el sticker si le veo ahí que está que me parece que es mateo es no no recuerdo el nombre eva dice dice ya no jet no sé si yo le puso jet ya también estar y al estar kings y lion a ver vamos a ver quién los pegó desprenda eso muy bien niño mateo desprenda los stickers de eso camila ya está a ver camila no todavía a ver busque los stickers al final del libro veamos por acá ámbar ya está ámbar es perfecto ya está pegado a los stickers y bianca también desprenda 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 los stickers como el internet no le escucho si es el student book saque los stickers al final del libro y pegue por favor el igloo pegue la 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 el dibujito de ya está el jet ya saca desprenda los stickers desprenda quien más chérez ya está chérez ainoa ya lista ya listo michelle ya está michelle muy bien anny ya le vi anny ya está solamente esas páginas no solo la solo la 30 y la 31 nada más ya muy bien mario garcía mario ya está listo mario muy bien mati ya está licta dylan muy bien armas dylan muy bien licta dylan ya está pegado a los stickers me indica a ver eso ya listo comparto el audio compartido son j j j j j a jet is in a jar a jet is in a jar Sí, un jet miniatura, ¿no? Listo, vamos a escucharle a Leonel Apolo. ¿Leonel? ¿Leonel? Present. ¿Leonel? A ver, Leonel, escuche, repita. Igloo. Igloo. Eso. Kitten. Kitten. Muy bien, ahora diga, an igloo. An igloo. Ahora diga, a kitten. An kitten. Repita, a kitten. A kitten is. A kitten is. In an igloo. In an igloo. Eso, ¿qué está diciendo? Que el gatito, el gatito está dentro del igloo, ¿si le ve? Ya. Vamos con Dylan Armas. Present, Dylan Armas. Present, Dylan. Present. Ok, Dylan, vamos con la más abajito. Dice, j, j, j. Escuche y repita. Jar. J, j, j. Jar. Jar. Diga, jet. 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 Ahora repita. A jet. A jet. A jet. Is in a jar. Is in a jar. Perfecto. Siga, Bianca. Nuevamente, Bianca. 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 Igloo. 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 Kitten. 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 A kitten is. A kitten is. En igloo. En igloo. Eso. Vamos con Mateo. Mateo. Mateo Campos. Ah, ya sí ha estado. Ok, Mateo, vamos más abajito donde dice, repita, jar. 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 Ahora diga, diga jet. 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 Ahora diga a jet. Jet. A jet. Is in a jar. Is in a jar. Perfecto. Vamos con Eric. Eric, present. Eric Cedeño. Present. Present. Ok, Eric Cedeño. Repita. Igloo. 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 Kitten. 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 Ahora diga, kitten is in an igloo. Kitten is in an igloo. Eso, muy bien. Vamos con Renata. Ya, diga. Igloo. Igloo. Kitten. Kitten. Aquí ten is. Aquí ten is. In an igloo. Ya, ahora la de abajo. Jar. Jar. Jart. 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 Aquí tenis En Aniclu Ahora diga JAR JAR Ok, Michelle A ver, ayúdeme a Daís Usted está más clarito al escucho Diga Kitten Igloo Jet JAR Ahora arriba diga A kitten Is in an igloo Is in the igloo Eso La de abajo A jet A jet Is in a jar Is in a jar 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 Ahora diga Vamos a repetir la letrita que está acompañándonos Ya, repita I I I Capital I Small I Small I Abajo Capital J Small J Small J J, ya Ahora escuche nuevamente Escuche lo que acabamos de decir Ahí va Apague el micrófono Abre la pronunciación I I A ver, Michelle Prende el micrófono Michelle Michelle Ay 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 I I I I I Eso I I Correcto Correcto I An igloo A kitten is in an igloo Diga Adaís A kitten is in an igloo Adaís A kitten is in an igloo Perfecto Muy bien A kitten A kitten is in an igloo J J J J A ver, me ayuda Leonel Apolo J J J Leonel J J J J J J J Muy bien J J Apolo, ahora diga J J J J J J J Escuche J J J J J J J J Eso, muy bien Pasamos al ejercicio que está abajito en su página 30 Escuche y encierre un círculo, aquí está, mire, ahí está en la pantalla también Eso, ahí le ve Ya dice Dice, 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 circle Listen and circle Pero ahí ya está encerrado, si le ve Es porque no le puedo agrandar Dígame De ahí está, mire, escuche y encierre Listo, a ver, vamos a ver quién me ayuda a encerrar bien las letritas, a pesar de que ya me vio cuáles letritas eran, ¿no? Pedro, escuche por favor, listos, con su lápiz, apunte, coja su lapicita, a ver, le veo con el lápiz en la mano, a ver, a ver Listo con su lápiz Dice así, dice así, listen and circle Number one A ver, le veo a la niña Michelle que no trabaja, ¿qué pasó? Michelle, no le veo con el lápiz A ver, así está, ay, así está, sí, perdón, perdón, sí ha estado con el lápiz A ver, va de nuevo, por favor, va de nuevo Ya, a ver, vamos a ver hasta la tres Listo, Michelle, me ayuda, por favor La primera, ¿cuál encerró? Ahí tiene usted, I, J, K, L Repito, I, J, K, L Michelle, ¿cuál encerramos? Listen and circle Michelle Number one Jet A ver, ¿cuál encerramos, Michelle? Page Michelle Dígame, dígame la letrita J, J, diga, J Ya, vamos con Dylan, Dylan Armas La número dos, ¿cuál encerró armas? Jet Number two Lion Lion L, diga L L Ahí está, mire, usted encerró L, correcto Lion Lion Vamos con la tres, la tres Lion Listo, la tres, a ver el niño, la niña Bianca, la tres Dice Igloo 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 Mire, tenemos, hay, igloo Igloo Bianca, no sé qué pasó, Bianca, conteste, Bianca Bien, acá Sí está bien, ahí, así está Vamos con la cuatro, Bianca, la cuatro, ayúdeme Tenemos, jar, Indian, kite, ¿cuál encerramos? Mire, mire, escuche Four, four Number four Kite ¿Cuál, Bianca? Kite Kite, correcto, la cometa, kite, kite Eh, Ani, Calderón Ani Ani Gracias Ya, number five tiene Lion, King, Indian ¿Cuál encerramos? Escuche Five, five Number five Lion ¿Cuál? Lion León Lion, diga, Lion Lion Eso, así tiene que estar Igual ese, por favor La primera fue Escuche, a ver cuál fue la primera Number one B Listen and Circle Number one Jet ¿Qué palabra fue? Mateo Mateo Campos Jet Diga, jet Jet Eso, vamos con Eric Sedeño La número dos ¿Cuál ha sido? Number two Lion Lion ¿Cuál ha sido? Lion Lion Eso Eric Sedeño La número tres La número tres Number three Igloo Igloo Ok, Eric Sedeño ¿Cuál? Igloo Igloo Correcto Igloo Ainhoa Cherres Ainhoa Cherres Number four ¿Cuál ha sido? Ainhoa Number four Kite Ainhoa Pesente ¿Cuál ha sido la cuatro? Lion Escuche Escuche la cuatro Kite Kite ¿Cuál ha sido? Kite 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 Repita Kite 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 Eso, la cometa Camila Coyaguazo Number five La última ¿Cuál ha sido? Number five Lion Lion Camila Correcto Lion Lion Muy bien Ahí nos vamos a quedar Por favor No sé el deber Revise la página Educai Dígale al papito La mamita Que revisa La tarea Listo Nos vemos chicos Gracias Bye bye Teacher Gracias